Atardecer feliz de la ciudad de Plaza Huíncul, estamos con su encargada Alicia Silva, bueno, volvimos. Volvimos, buen día, sí. Bueno, nuevas expectativas, bueno, sabemos que debido a las restricciones y demás, tuvieron que tener las puertas cerradas, pero bueno, por fin tener de vuelta un lugar que es muy clave para el adulto mayor. Sí, la verdad que sí, bueno, todo por prevención, como todos saben. Bueno, evaluándolo con la señora secretaria de Relaciones Institucionales, María Emilia Gio Batista, porque es medio difícil, porque no queremos que ningún adulto se contagie, se enferme, pero bueno, vimos que era la necesidad de que se comience, porque los adultos están pidiendo a grito que quieren tener una actividad, quieren jugar al ñuco, quieren jugar al tejo, bailar, jugar al ajedrez, y bueno, todas las actividades que hay en este centro de adultos mayores. Bueno, ustedes estuvieron hasta el momento con lo que era todo virtual, Alicia. Sí, pero no fue tanto, porque, bueno, el adulto es como que está medio cansadito, pero en algunas cosas, sí, pero no fue como el año pasado que se hizo muchas cosas. Pero este año querían regresar al salón, quieren regresar al salón, hacer las actividades de manualidades, deportivas, culturales. Más que nada, a pesar de que sea un salón donde se realizan actividades y demás, es un lugar de contención, ¿no?, para el adulto mayor. Es un lugar de contención porque se hace actividades recreativas, más allá si algunos adultos no quieren hacer este tipo de deporte, pero por lo menos viene esta charla con los adultos, entre ellos, y bueno, todo eso. Y esa es la finalidad, que el adulto salga de su casita a hacer algo para que no quede encerrado, pensando que no sirve más y no es así, y bueno, para contención de ellos. Bien. Sí. Por otro lado, Ani, bueno, están programando, recién están abriendo las puertas, están programando todo lo que se viene, ¿no? Así es, este, bueno, con todas las actividades, todos los talleres, ustedes saben que tenemos alrededor de 14 talleres, entre deportivo, este, cultural y todo lo que es manualidades. Tenemos, tengo tiempo, bueno, ñuco, tejo, saco, ajedrez, teatro, folclore, este, todo lo que es tejido, pintura en tela, o sea, este, bueno, distintas actividades, ¿sí? Por otro lado, bueno, tienen el tema de cómo están, digamos, la mayoría de los adultos o casi todos vacunados, con primera dosis, aunque sea. Sí, 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 la mayoría, o sea, todos, todos, lo único que, bueno, sí, a algunos les falta la segunda dosis, pero en realidad todos se vacunaron, gracias a Dios. Bien, Ani, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.